bueno pues nada hemos venido aquí a suzuki center en el centro de madrid en la calle reina mercedes y creo que esa moto es para mí esta es una moto está limitada a 2 y y bueno como tal vas a sufrir un poco pero la otra sorpresa que tengo es que te voy a dar a ver que me vas a dar el poder te vas a llevar una moto y vas a probar dos vas a probar la sv6 50 limitada a 47 caballos para poder conducir con el carné a2 y te vas a llevar una centralita full power lo que puede pasar después de dos años de sacarte o sea que esto es la centralita que la libera es una de las motos más baratas de delimitar de pasar de la 2 a la en el mercado entonces tú compras una moto limitada sin coste adicional y luego a los dos años puedes adquirir la centralita puedo adquirir la centralita y la moto para y es lo que hay que hacer simplemente cambiar los pines y luego en este caso tú vas a hacer la prueba queremos que hagas una comparativa de cómo va una moto y para que la gente también sepa que esto es para que sepan lo que les espera cuando cuando tengan ya a los dos años ya cumplidos del carné a2 pueden tener la moto con el carné a y ser un poquito más feliz todavía pues oye la verdad es que la verdad que yo creo que a la gente esto le va a interesar hombre la moto francamente es estilo naked a mí me gusta estéticamente es muy bonita vamos a ver qué tal anda limitada y luego la vamos a descapar señores le vamos a poner el poder le vamos a poner el power y vamos a exprimirla un poquito para ver para ver qué tal va bueno pues estamos aquí con la sv en su versión limitada y bueno pues estamos aquí haciendo un tramo de curva la verdad es que bastante bastante bonito unas curvas preciosas además con buen asfalto y nada entrar entra muy bien porque es que es muy pequeñita es muy compacta un tramo de curva la verdad es que es muy importante y bueno quedamos con mi amigo chispi un gran fotógrafo que nos va a ayudar con el tema tiene una sv exactamente igual que la mía solo que limitada a la 2 y también quedamos con adolfo otro buen amigo un tío que sabe de montar en moto un montón y muy muy quemado la verdad es que los chavalotes intentaron que les dejara la moto sobre todo sin limitar para probarla y ver qué tal pero lo siento es mi responsabilidad y este señor de negro es manu un gran piloto y poseedor de una aprilia tuono que la verdad es que me encanta también está la robasus que ya la conocéis todos con su sv 2002 bueno pues la verdad es que es una pena que estemos en mojado no la hemos podido probar muy bien porque no está el horno para bollos pero bueno la verdad es que que se ha defendido bastante bien la moto que la moto tira más que de sobra y bueno aprovecho la sesión de fotos para hablaros un poco de la sv en versión limitada me parece una moto fantástica para la gente que empieza para la gente que acaba de sacarse la 2 la entrega de potencia del motor es muy muy suave muy controlable tiene unas reducciones muy poco bruscas para ser un bicilíndrico la entrega de potencia es muy muy dosificable de verdad os va a dar para circular sin ningún problema e incluso para divertiros un poco si curveáis el único pero que le pongo quizás es que sea un poco perezosa a la hora de subir de vueltas le cuesta un poquito la verdad bueno pues vamos a proceder a cambiarle lo que es la centralita ahora está en la versión limitada y vamos a ponerle la centralita a full power para que nos dé todos los caballos la verdad es que es bastante sencillo lo hemos desmontado ya un poco previamente para no tardar tanto simplemente es quitar esta tapita esta tapita que se engancha aquí sacar la centralita desconectar estas clemas dejamos la centralita aquí como podéis ver ahora le vamos a poner la full power full power esta es la limitada esta es ilimitada y nada pues los pasos a la inversa enganchar enganchar colocar el hueco la centralita en su hueco que la verdad es que está perfecto no hay posibilidad de error solo puede encajar en esa posición y ya está cambiada la centralita cambiada la centralita hemos tardado dos minutos si cabe y bueno pues eso es aprovecho también para enseñaros un poco que esconde el subchasis que esconde el asiento poco hueco quita mucho hueco el filtro es el filtro de emisión de gases de la gasolina y bueno pues para cumplir las normativas las normativas quiere decir que que es lo que hay no nos queda otra las normativas de contaminación una pequeña guanterita o habitáculo para dejar aquí la documentación y una caja de herramientas muy básica caja de fusibles la verdad es que todo muy accesible la batería y poco más y poco más como veis es muy fácil cambiar la centralita vamos a seguir explicando un poco un chasis multitubular con un negro mate muy bonito en esta unidad no le vendría mal a mi para mi gusto no le vendría mal una quilla debajo para proteger un poco todo el sistema tan enrevesado de escape que tiene de colectores la verdad es que el motor está muy fijado está muy bien acabado se le ve se le ve el bicilíndrico se le ve sus dos buenos bloques es decir se le ve un motor un motor bastante bastante duro tubo de escape la verdad es que está está bonito está bonito no vamos a decir que que sea un escape feo de forma con su protector el colín la verdad es que es muy muy deportivo y de líneas muy muy afiladas muy afiladas aquí tenemos el asiento que lo hemos quitado quitado ahora para para cambiar la centralita bueno como podéis ver el basculante el basculante pues es muy sencillito aquí no no se han preocupado de hacer nada especialmente espectacular simplemente un un basculante que funcione y paz y gloria con su cubrecadenas estriberas como veis las estriberas pues con unos avisadores excesivamente largos solo he rozado un par de veces en alguna rotonda y una de ellas pues llevando a mi cámara detrás de paquete que claro hunde un poquito la suspensión y tiende a rozar en ese sentido en ese sentido bien pero vamos yo quitaría yo quitaría las de las estriberas los avisadores en este modelo pues en color azul tiene esta franja blanca un poco asimétrica que la verdad es que queda curioso los espejos como he dicho pequeñitos modernos y tal pero luego ya veréis en los vídeos que se ve bien pero al estar tan cerca al ser la moto tan comedida de dimensiones estás muy cerca y entonces se ve un poco se ve un poco por aquí justo en este en este tramo los brazos no tiene ángulos muertos pero pero es difícil no verte los brazos al mirar acabado muy muy bonito es una horquilla pues convencional no es una horquilla invertida personalmente pienso que tampoco le hace falta y luego pues si me gusta pues aquí este guardabarros con este pequeño similar a carbono los frenos de disco ya los podéis ver sus pinzas filtro del aceite también quizá un poco un poco expuesto yo es una moto a la que sí que le pondría una quilla que las tenéis como accesorios la óptica es una óptica muy clásica que a mí me gusta óptica naked 100% y poco más poco más como os he dicho embrague el embrague no es hidráulico muy muy suave y el cambio la verdad es que muy bien sincronizado entra todo muy suave va muy bien en general va muy bien vamos a ver el cuadro el cuadro tiene pues prácticamente toda la información habida y por haber cuenta revoluciones temperatura hora aquí tiene el contador contador de marcha reserva de la gasolina no me gusta el hecho de que no se te encienda ninguna ninguna luz de aviso es decir cuando entráis en la reserva sabéis que es esta rayita y este surtidor parpadeando o lo ves o no lo ves no hay nada así de este tipo amarillo o un rojo que destaque y que lo veas es decir te tienes te tienes que fijar vale aquí vas navegando por los múltiples controles aquí para ajustar relojes etcétera etcétera y la verdad es que es muy muy sencillito y muy efectivo la verdad y se ve muy bien por cierto de día de noche con sol de cara con sol de espaldas la verdad es que se ve se ve muy bien en eso ninguna queja y bueno pues nada aquí tenéis suzuki sv 6 y medio modelo 2017 piñas también muy sencillas son off arranque ráfagas cortas largas warning intermitentes y un potente claxon la verdad que si es potente y nada y nada ya le hemos cambiado la centralita ya la tenemos deslimitada y vamos a ver que nos ofrece esta sv si es divertida si cambia mucho la entrega de potencia etcétera etcétera vamos a disfrutarla bueno pues acabo de cambiar de la centralita y uff el cambio vamos a decir que que es es que es brutal madre mía dios mío como anda esto es cambiar la cajita mágica y esto se vuelve una una killer una killer de de por curvas reviradas vaya misil en el que se convierte en la suzuki sv6 y medio con cambiar una cajita madre de dios mirad la aceleración la verdad es que se convierte en una pequeña bestia la jodía el comportamiento es totalmente distinto totalmente distinto vamos a darle un poco de alegría vamos a probarla en curvas en curvas lentas angulosas y tal nadie os va a otoser y además vais a disfrutar mucho porque no nos vais a andar pegando con el con el peso es la bella limitada y la bestia sin limitar el único defecto es que yo creo que la parte ciclo de verdad que es es un poco más ligera de lo que de lo que me gustaría podríamos decir que que es nerviosa vale no no es una moto que tenga que tenga plomo no es una moto de aplomo de de ir con con sensación de ir pegado al suelo bien 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 en el momento en que en el momento en que la chuchas siempre vas a ir con un un poquito de 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 la moto que la moto va perfecta o sea no 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 se mueve no 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 se mueve sin control es simplemente esa sensación como de falta de de peso como de falta de como de llevar una el equivalente sería llevar una aprilia 125 dos tiempos sería sería esa sensación por decirlo de alguna manera esa torpeza de subir de vueltas esa lentitud esa tranquilidad de esa pachorra desaparece o sea le ponen la cajita mágica y desaparece se vuelve se vuelve puro nervio dentro de los límites de ser un puro bicilíndrico vale vamos a ver esta es la famosa curva parabólica esta es una curva larga estoy tumbando 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 y no se ha quejado en ningún momento y ligereza tiene toda la del mundo bueno bueno pues ahora vamos a hacer la prueba estamos en versión limitada las normas son siempre las mismas tanto en la prueba limitada como sin limitar salir acelerar a tope en primera respetando un poquito subiéndola despacio y luego a partir de ahí a muerte hasta 7000 vueltas para ver la diferencia de entrega de potencia y de rendimiento de la versión libre a la versión capada vale se trata hasta 7000 vueltas la moto tiene pocos kilómetros acaba de pasar el rodaje se trata de probarlas hacernos una idea pero no se trata de quemarlas vale pues venga vamos allá primera 7000 vueltas versión limitada no se trata Como podéis ver, en la versión limitada, en este tramo, en este pequeño tramo, no me ha llegado ni siquiera en sexta a coger las 7000 vueltas. La moto limitada, la forma de acelerar, de coger revoluciones, es muy remolona, es muy pachorrona, le cuesta subir de vueltas, no sé por qué me da que en la versión sin limitar no va a pasar, no va a pasar eso. Vamos allá, salida parada, desde el mismo punto lo vamos a hacer, primera vamos a respetarla un poquito, 7000, 7000, 7000, 7000, ahí lo tenemos. Pues vamos allá con las bondades de esta moto, en la versión limitada la verdad es que el motor es muy dócil, muy suave, muy fácil de controlar, no asusta, y en la versión limitada lo bueno que tiene es que cambia totalmente, se vuelve potente, se vuelve con muchos bajos, sube de vueltas muy rápido, la verdad es que sí que me ha gustado. Es ligera, es muy fácil de meter en curvas, muy manejable, muy chiquitita de tamaño, no da sensación de peso en absoluto. Y bueno, pues las miserias francamente, la moto al ser tan ágil, tan pequeñita y tal, no llega a dar nunca esa sensación de estabilidad, que no es preocupante, simplemente tiene pues un pequeño hito cuando vas en curvas y cuando vas a ritmo alegre obviamente, pero vamos, nada preocupante, no tiene el aplomo de una moto grande, por decirlo de alguna manera. Para viajar con paquete pues va muy justa, muy justa, le faltan asideros, el asiento es pequeño, también decir que los espejos, pues bueno, al ir muy echado hacia adelante, pues no tiene ángulos muertos, pero sí que te ves un poco la parte de los brazos, y francamente pues poco más que ponerle negativo a la Suzuki SV. Me parece una moto muy buena para empezar, para la gente experimentada ya cuando la deslimitas, me parece una moto que te vale para todo. Y otro de los puntos buenos, francamente pienso que es el precio, que la verdad es que es bastante, bastante competitivo. Y como gran ventaja, la Suzuki es uno de los modelos míticos, con gran historia y sobre todo con una fiabilidad de motor a prueba de bombas y de cualquier tipo de duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!